El miércoles 15 de marzo en el Centro de Estudiantes de nuestra Universidad se realizó una radio abierta. Esta actividad de difusión de la radio universidad entre los alumnos y la comunidad fue organizada por el Centro de Política y Territorio. Hoy comenzamos con el inicio de clases, comenzamos las transmisiones una vez por semana en vivo desde el patio del Centro de Estudiantes, como por un lado para darle más visibilidad a la radio, pero por el otro lado para tener más contacto con los chicos, y que agarremos gente al azar y podamos preguntarles a ver qué tal les van estos primeros días de clase. Además para que los chicos del Centro de Estudiantes nos cuenten en directo desde el lugar de trabajo todas las cosas que vienen haciendo. Y la otra opción es transmitir también desde el comedor universitario, como para tener también esa otra visión de la vida universitaria. El programa es Más Vale Tarde que Nunca, se transmite por 102.7, la frecuencia de Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche, vamos de lunes a viernes de 14 a 17 horas y los temas que tocamos es la vida universitaria, cuestiones administrativas, fechas de examen, mesas, política nacional y regional, de todo un poco. Bien, bien, como decía Daniel, ya complicado siempre con el tema de salir afuera, porque siempre algún problema se presenta, pero bueno, bien, transmitiendo y ya arrancando lo que va a ser una seguidilla de transmisión en exterior, así que contento con todas las pilas. Y es un desafío, una cosa es estar en el estudio encerrado, donde vos sabés que es apretar el botoncito y sale, y otra cosa es salir afuera, donde vos sabés si tenés enchufes, si tenés internet, si hay filtros, así que el desafío, y ahí viene el viento, te vuela el banner, te pega la cabeza, pero bueno, siempre con la mejor onda. El miércoles 15 de marzo, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se realizó el encuentro de estudiantes internacionales, que reunió jóvenes de Colombia, México, República Dominicana, Alemania, Angola, Francia y Brasil. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales. Bueno, con esta actividad lo que intentamos hoy fue resumir las políticas de relaciones internacionales, en realidad, en relación a la movilidad estudiantil, que es un eslabón importante en las relaciones internacionales de nuestra universidad y de todo el sistema universitario argentino. El año pasado, todas las universidades nacionales recibimos un pedido de informes sobre la cantidad de estudiantes extranjeros que estábamos recibiendo, que cursan en nuestras casas. La lectura que se hizo sobre esa consulta, entendimos algunos que intuíamos que no era de buena fe, nuestra universidad respondió, incluso hubo un intercambio pistolar muy interesante entre nuestro rector y el diputado que promovió la solicitud de informes, y creo que fue muy enriquecedor, porque lo que quedó a las claras es que cómo un estudiante de Varela, de Berazategui, puede conocer a un colega de República Dominicana, de Angola, de México, de Colombia o de Francia, como va a pasar este cuatrimestre, si no es con un sistema de universidad público y gratuito como el nuestro. Elegí medicina porque donde yo vengo hay gran necesidad, entonces para mí el anhelo mío o el deseo de mi corazón es servir con mi carrera, servir a Dios y a mi población. Y la carrera me va bien gracias a muchos profesores que nos ayudaron y a muchos compañeros, y sobre todo profesores con mucha paciencia para explicar, para hacerte entender cuando vos no entiendes y mucho compañerismo por parte de todos, de profesores y compañeros. Las expectativas pues que se cumplan todas las incógnitas que tenemos acerca de que como la salud acá supuestamente es gratis, entonces todo lo que se compete a medicina y todo lo demás, entonces queríamos como mirar a ver qué tan bueno es eso que es gratis. Entonces hasta el momento nos ha ido muy bien, ya estamos en prácticas. Me decía que una maestra, nosotros vemos muy teórico todo y entonces siento que voy a aprender muchísimo más, a lo mejor voy a tener que estudiar más de lo que yo estudio normalmente en México, porque mis materias usualmente más de la mitad de las horas que yo llevo son prácticas, entonces si aquí es más teórico voy a revisar mucha bibliografía, nuevas formas de enseñar, que eso me gusta mucho porque los profesores a la manera de enseñar es diferente y eso es también lo que yo creo que vamos a ganar. Y la UNAJ por ser una universidad de inclusión en la zona donde está, la verdad que yo como extranjera quisiera hacer alguna diferencia por esta patria que para mí es la segunda patria que tengo. Bueno, hoy lo veo como fundamental eso del intercambio, no solamente intercambiamos ideas como también la cultura, entender la otra cultura también es algo fundamental. Ya estamos todos en América Latina y eso hay que unirse en todo lo general, me refiero a lo general. El viernes 17 de marzo, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrolló un recital de rock en el que brillaron las bandas Confusión Trío y Atómicos. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Hoy vamos a estar presentando el EP, nuestro primer EP, que bueno, estábamos bastante ansiosos de hacerlo, preparando un show distinto, con ganas de empezar a rodarlo y fue todo, digamos, a fuerza de pulmón, lo hicimos todos nosotros, inclusive la producción, también hace poco largamos el videoclip, el primero, también lo hicimos, todo fue a fuerza nuestra. Este es nuestro primer CD, tiene cuatro temas nuestros y tiene un cover, un cover de Box Day, que bueno, fue como un homenaje que hicimos y nos tomamos el atrevimiento de grabarlo y bueno, ponerle también nuestro toque, nuestro estilo. Tenemos ya varios temas, estamos tratando de juntar todo para hacer ya un disco más grande de lo normal, pero bueno, la idea es seguir, seguir producir, producir y tocar en todos los lugares que podamos tocar. ¡Gracias!